Muy buenos días. Este puede ser el mejor día de tu vida o incluso este es el mejor día de tu vida. Ya me has oído decir que este es el mejor día porque de hecho es el único día que puedes vivir hoy. Este es el día en el que estás viviendo. Aunque el día de ayer haya sido el mejor día, ya pasó. No, este es el mejor día que tienes porque de hecho es el único día que puedes vivir y tú decides cómo vivirlo. No vayas a tomar esa actitud equivocada como la de aquel estudiante que cree que ya no puede aprender nada y cuando llega en esa actitud, entonces literalmente ya no aprende nada. En cambio, aquel estudiante que va con la actitud de que aún puedes seguir aprendiendo y hay cosas nuevas por descubrir, ese estudiante es el que sigue aprendiendo, el que sigue creciendo en su conocimiento. Déjate sorprender por la vida. Observa muy bien a tu alrededor y te darás cuenta que es diferente porque no hay ninguna flor que sea idéntica a la otra, no hay ninguna nube que sea parecida a la otra nube, no hay ningún árbol que sea idéntico a otro árbol. Siempre, siempre hay algo diferente y este día hay que vivirlo en expectación, queriendo descubrir cada vez más profundamente el valor de la vida. Y aunque no lo creas, algo de eso tiene el Evangelio el día de hoy. El día de hoy, Jesús va caminando con sus discípulos y me imagino que algo debió de haber pasado para que Él se haya detenido y les haya hecho una pregunta a los discípulos. Una pregunta que los hizo reflexionar a tal grado que muchos años después de que Jesús les hiciera esa pregunta, ellos la recordaron y la escribieron en el Evangelio. Pero ¿sabes qué? Esa pregunta no era solamente para ellos. En cierta manera y en cierto punto de nuestra vida, también tú y yo debemos de responderla. Escuchemos lo que dice el Evangelio. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otro que uno de los profetas. Él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de Él. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los tres días. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Es un texto que te digo que en cierta manera tú y yo debemos de responderlo. No porque a Jesús le interese hacernos un examen, sino porque nosotros somos los primeros que deberíamos de preguntarnos. ¿Es que acaso yo sí conozco quién es Jesús? Curiosamente, ante la pregunta más sencilla, ¿quién dice la gente que soy yo? La mayoría respondía de cosas del pasado. Juan el Bautista. Incluso había unos quienes respondían todavía más hacia atrás. Unos dicen que eres Elías, el profeta, mucho más atrás que Juan el Bautista. A veces nosotros respondemos quién es Jesús, no por la experiencia del día de hoy, sino por la experiencia que tuvimos hace mucho tiempo atrás. Una vez le preguntaron a la madre Teresa de Calcuta, la madre, ¿cuándo fue su encuentro con Dios? Y ella, sin dudarlo, abre los ojos y dice, ¡Hoy! ¿Cuándo fue tu último encuentro con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que lo escuchaste? ¿Cuándo fue la última vez que Él confrontó tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que tú te preguntaste quién es Jesús para ti? Y es que en este evangelio vemos tres momentos de profundización sobre quién es Jesús. El primer momento es lo que la gente dice de Él. Y es que todo mundo habla de Jesús. El día de hoy, todo mundo sigue hablando de Jesús. Desde aquellos que hablan de Él para burlarse, para mofarse de Él. Cuando es el que ha dividido la historia, cuando es el modelo. Con mucha razón Jesús dice que Él va a ser signo de contradicción. Es lo que dice el evangelio. Hoy hay gente que dice miles de cosas de Jesús. Un retrógada u otros que dicen ejemplo de amor. Unos que dicen que fue un guerrillero peleando por los derechos humanos. Otros dicen que es un conservador. Otros dicen que todo mundo dice cosas. Eso es lo que ellos dicen. La siguiente pregunta es, ¿y tú qué dices de Él? ¿Qué es lo que tú dices de tu propia experiencia? El día de hoy nosotros pudiéramos ganarle a Pedro. Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús se sorprende en cierta manera y le dice, bien Pedro, esto te lo ha revelado el Espíritu, ¿no? En el evangelio de Mateo. Pero, pero, Jesús reconoce que Pedro lo que estaba diciendo era correcto. Por eso le dicen, no se lo digan a nadie. Todavía no es el momento para que los demás sepan esto. ¿Cuál sería el momento para que los demás sepan que Jesús es el Mesías, el Cristo? Cuando cada uno vaya teniendo una experiencia de Él, un encuentro personal con Él. Porque el encuentro y la revelación que se tiene por Jesús no es porque te memorices ideas que otros digan, sino porque tú has tenido un encuentro con Él. No me malinterpretes. Claro que la fe viene por la palabra que hemos escuchado, porque alguien nos lo ha presentado. Pero todo lo que nosotros podamos aprender en el Catecismo, todo lo que pudiéramos leer en la Biblia de Él, en cierto momento tiene que ser un encuentro personal y que todo eso se convierta en una revelación personal. ¿Qué dices tú quién es Jesús? Pero la tercer pregunta o el tercer nivel es lo que Jesús dice de Él mismo. Y la forma en como Jesús lo dice de Él mismo es hablándoles abiertamente de que Él va a padecer, que Él va a morir. Y ahí es donde Pedro, aquel que se sacó 10 en el examen parcial, pero en el examen final casi lo reprueba, porque le dice a Jesús lejos de ti que eso te suceda y Jesús lo reprende. Apártate de mi vista, Satanás. Tres niveles de conocimiento de Jesús. Lo que dice la gente, lo que puedo decir yo y lo que Él dice. Y a veces lo que Él dice puede ser mucho más profundo que lo que yo pienso que Él es. Y es que aunque yo me memorizara el credo y todos los dogmas y que yo pudiera decir, oh Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tú eres Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no crea. Y que yo dijera todo el credo. Una cosa es eso y otra cosa es que yo tenga la experiencia de que Él es Dios, de que Él es la luz, de que Él es el Mesías, de que Él es mi vida. Se trata de buscar, profundizar. Y es que este conocimiento, como el conocimiento de la vida misma, el conocimiento que nosotros tenemos de disfrutar la vida, es un continuo proceso. No es algo que ya terminamos, sino que se va a continuar. Es un continuo estar creciendo, es estar madurando, es estar comprendiendo, es estar amando. Y eso siempre es un movimiento, no es quedarnos estancados. Se debe de crecer en esta experiencia. Por ahí dicen, que crees, creen Dios, aquel que no sabe nada. Y poquita ciencia te aleja de Dios. Mucha ciencia te acerca a Dios, ¿no? Aquello que decía Albert Einstein, se sorprendía de Dios, ¿verdad? Un científico que creía absolutamente en Dios. En cambio, aquellos científicos que se memorizan dos, tres cositas dicen, ¡Ay, Dios no existe! No, sigue estudiando y te darás cuenta que Él es real. Lo mismo nos puede pasar con la teología. Poquita teología te aparta de Dios. ¿A qué me refiero? Que poquita teología, poquitas cosas que tú conozcas ya de Dios, pueden hacer que te cierres y que creas que ya lo sabes todo. Cuando no te abres al misterio, a la experiencia, entonces, con mayor razón tendrías que investigar más. Pero como nos decía el Papa Benedicto, hay que estudiar la teología de rodillas, es decir, en una actitud orante, que se nos revele, que se nos manifieste. ¿Qué es mucha teología? Humildad. ¿Qué es tener mucha ciencia? ¿Hasta qué punto sé que tengo mucha ciencia? Cuando llegas a la humildad. Cuando eres capaz de reconocer que no sabes, que hay mucho más que no sabemos. ¿Qué es poquita teología cuando crees que ya lo sabes todo? ¿Qué es cuando tienes mucha teología? Cuando llegas al punto de la humildad y que reconoces que hay mucho más de Dios que no sabemos que lo que creemos saber. ¿Qué dices tú de Jesús? ¿Cuál es la experiencia que tú tienes de Dios? ¿Está creciendo? ¿Está madurando? ¿Cada vez es más profunda en ti? ¿O se ha quedado como un barniz en donde tú también puedes repetir cosas que aprendiste del pasado? Juan el Bautista, Elías, o las frasecitas que me aprendí del catecismo de la primera comunión, las frasecitas que me aprendí en la plática de cuando era adolescente. El día de hoy, ¿qué dices tú? De otra forma, el día de hoy, ¿cuál ha sido tu experiencia de Dios? No te quedes con el conocimiento que tuviste de tu primera comunión, porque es tanto como querer usar el traje de la primera comunión. Así como tú has crecido, también debiese de haber crecido la experiencia de Dios. ¿Y cómo sé si este está creciendo? Mientras más humilde soy, mientras más me sorprendo de su amor, de su belleza, de quién es Él, hasta el grado que me sorprenda. Y no solamente que me sorprenda, sino que pueda experimentar el amor que Él me tiene al punto de morir por mí en la cruz. ¿Quién es Jesús para ti? Oh, el día de hoy, ¿cómo lo vas a vivir? ¿Como el de ayer? ¿Como el de hace un año? ¿Como el de hace 20 años? El día de hoy tienes nuevas oportunidades para vivirlo intensamente. Como el día de hoy, también tienes nuevas oportunidades para saber quién es Jesús de conocimiento y de experiencia. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios que camina con nosotros, el Dios que se nos sigue revelando y que nunca terminaremos de sorprendernos al conocer quién es Él y cuánto nos ama, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te cuento una anécdota que parece hasta un chiste. Cuentan que una señora fue al banco y fue a cobrar un cheque. ¿Verdad? Va, hace la fila, llega frente a la persona, le entrega el cheque y le dice necesito que cambiarlo por efectivo. Y aquel que está frente a la señora voltea con el supervisor, con el guardia, se regresa y le dice a la señora ¿Me podría dar una identificación? Aquella mujer entra en shock y cuando logra por fin articular algunas palabras, le dice ¿Pero qué es esto, José? Si yo soy tu mamá. Parecía ese un chiste, pero a veces nosotros estamos tan acostumbrados al protocolo que necesitamos pruebas. ¿Será acaso que el día de hoy tú podrás conocer y reconocer a Jesús en tu diario vivir? O quizás tú vas a tener que decirle a Jesús enséñame tus credenciales para saber que tú eres Dios. Es un chiste, pero creo que hay mucho que pudiéramos aprender porque Dios sigue estando muy cerca de nosotros, pero necesitamos reconocerlo, no por una credencial, sino por una genuina y profunda experiencia. Que tengas un excelente día.